Música Presentamos el editorial, hoy titulado Extinción de Dominio El proyecto de ley de extinción de dominio ha sido uno de los más discutidos en las últimas semanas ya que ha habido varios legisladores y funcionarios que han manifestado que la puesta en vigencia de una ley en ese sentido es un imperativo nacional Sin embargo, el proyecto de ley que actualmente cursa en el Senado de la República varias veces se ha quedado en la mesa La necesidad de una ley de extinción de dominio nace producto de casos penales de principios de este siglo cuando personas extraditadas a Estados Unidos para cumplir condenas regresan al país luego de haberlas cumplido y continúan gozando de bienes adquiridos de manera ilícita Ejemplos tenemos de sobra En el país, el proyecto de ley fue desengavetado por Robert Thomas encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos a propósito de la lucha contra el flagelo de la corrupción pública Y surge una pregunta De ser aprobada la ley de extinción de dominio estarían los legisladores afilando el cuchillo para su garganta Y otra duda que tengo ¿Qué pasaría con las féminas que se ven muy limpias con dinero sucio? ¿En qué parte de la escultura terminaría la extinción de dominio? Hasta el próximo comentario